Música Hola amigos, soy Gamero Gil, soy artista muses de la Fundación Yehudi Menuhi en Badajoz para Extremadura y estoy aquí para animaros a hacer cosas en casa y hacer cosas en familia porque ahora como pasamos más tiempo en casa y tenemos posibilidad de hacer más actividades pues yo como soy artista plástico quiero que vosotros os desarrolléis creativamente y me parece muy interesante que hagáis cosas como la que ha hecho mi hijo Marcos Hoy que fijaros, super chulo, seguro que alguno lo habréis hecho y es hacer personajes a partir de un dibujo que tenéis en el interior después vais añadiendole otras partes del cuerpo y creáis otros personajes ¿verdad? pues en realidad es sencillo, simplemente que cada uno añada su punto de interés para esto es muy fácil ¿por qué? porque vamos a utilizar simplemente un folio o todos los que queramos según la cantidad de personajes que queramos crear lo cogemos, lo doblamos a la mitad, super sencillo y sobre esta mitad que ya la tenemos pues lo suyo sería dibujar dentro el personaje que quisiésemos pero antes vamos a hacer la siguiente parte que es la de doblarlo otra vez a la mitad y así sabemos cuál es su mitad doblamos otra vez el folio a la mitad y así tenemos ya la otra mitad ¿cómo podemos después abrirlo para que se vayan solapando esas mitades? pues cogemos unas tijeras y cortamos justamente por donde está el pliegue de nuestro papel en la última de las mitades que hemos hecho entonces si os dais cuenta ya tenemos como unas puertitas que se abren ¿verdad? ahora ya yo voy a dibujar aquí en esta parte mi dibujo que ocupe entero el papel para eso lo tenemos tan grande y podemos coger simplemente una cera un lápiz o un rotulador o sea que lo podemos hacer con lo que queramos simplemente con la línea de fuera o si queremos después lo podemos colorear por dentro pero para hacerlo más sencillo lo vamos a hacer de esta forma primero con la línea de fuera ¿qué se nos ocurre que pudiésemos hacer? pues vamos a hacer una sorpresa para que mis hijos que después van a hacer algo encima no sepan lo que es ¿vale? un personaje fantástico totalmente porque ¿qué parece? entre entre una serpiente un dinosaurio o incluso podría ser también una medio gallina pero en eso estamos en crear y fomentar la imaginación para que así todos podamos aportar algo nuevo entonces ahora nos callamos los cerramos y así ellos pueden hacer sus mitades ¿os parece? venga Marcos ha completado esta mitad de abajo ahora vamos a dejar que Pepe haga la parte de arriba así que le dejamos a ver que es lo que es capaz de crear y se los vamos a dejar abiertos para que continúe con el dibujo que yo había hecho que resultado más chulo ¿eh? al final al final ellos lo han hecho cada uno una mitad sin ver lo que había hecho el anterior y fijaros se puede ir completando cambiando según queramos el personaje cambia ¿qué podemos hacer ahora? sobre él pues darle colores así que me voy a quedar aquí un rato vosotros ya sabéis tenéis mucho tiempo para poder completar yo coloreo el mío no mejor yo coloreo el que ha hecho Pepe Pepe va a colorear el que ha hecho Marco y Marco va a colorear el que ha hecho yo así nos divertimos más ¿vale? ya sabéis trabajo en equipo te loistical va a colorear el que ha hecho que va a colorear el que ha hecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video